Estoy con la adrenalina a tope y el miedo de ese momento. Sigo con mi expedición cruzando el Líbano entero a pie, de punta a punta, solo y por sus montañas. Llevo ya casi 100 kilómetros de los más de 500 que tiene la ruta entera. Poco a poco voy avanzando por el país más montañoso de Oriente Medio. Y hoy volveremos a la naturaleza salvaje. Hoy día bastante gris en Níja. He podido quedarme aquí a dormir gracias al bueno de Daud, que ayer me estuvo ayudando, un hombre que tiene aquí. Una tienda de productos básicos y me estuvo ayudando a encontrar un sitio donde quedarme. He podido dormir de lujo en una cama, recargar baterías. Y el día de hoy se presenta frío, han bajado prácticamente 10 grados las temperaturas. Pero creo que la jornada de hoy no tiene que ser excesivamente complicada. Crucemos los dedos para que no se complique, que a veces estas cosas ya se sabe cómo van. Música Empiezo el día con una buena hora. Su vida. Música Parece que empieza a llover un poco. Bueno, un poco. Empieza a ser bastante. Justo cuando quería hacer la pausa. Descansar un poco. Voy a tener que estrenar el protector de la mochila. Bueno, una cosa está clara, es que se me va a ver con esto. Imposible ir de camuflaje. Están bajando las nubes de repente. O sea, que parece que dentro de poco seré un teganiolo. Música 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 El pastor tiene que avisar al perro porque se está poniendo un poco agresivo conmigo. Le está pidiendo que vaya con él, pero el perro no lo ve claro. Me pasa mucho con los animales. No están acostumbrados a ver a alguien cargando una mochila tan grande y no acaban de entender qué es. Se ponen un poco nerviosos. Me ha pedido el pastor que me quede quieto y le estoy haciendo caso. Uy, está muy enfadado. Bueno, voy a avanzar. Al mediodía llego a un pueblo a ver si aquí encuentro algún restaurante que hace días que no como nada caliente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te hablas inglés? Sí. Un poco. Sí. ¿Hay un restaurante? ¿Un sándwich? Sí. ¿No? Ok. El chico me invita a calentarme con un café hecho por él en su tienda. Es una tienda de accesorios y teléfonos, pero parece que también es el punto de encuentro del pueblo. Hola, hola. 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 ¿Dónde estás dormido hoy? ¿En Aser o Baruc? Ah, en entretenimiento. Oh. En la montaña. ¿No tomas nada de casa? No, no. ¿Qué es el barco? Es un barco. Sí, sí, sí. ¿Qué es el barco? Bueno, es divertido, es más hermoso y te encuentras a mucha gente. Y ayuda. Y ayuda. Sí, por supuesto. Es un barco. Como una cigarra. Sí, exactamente. Un hombre del pueblo es un gran aficionado de Argentina. Tiene un mensaje para los seguidores del canal que nos ven desde allí. Hola. 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 Take care. Nice to meet you guys. Bye. El día va avanzando y con el paso de las horas se acumulan más y más kilómetros. Bienvenidos a Maser el Shuf. Llego justo cuando se pone el sol. Como veis aquí con una bonita iglesia, en este caso Menonita. Y es que este pueblo es mayoritariamente Drus y también Menonita. Y desde aquí mañana me toca subir una montaña bastante alta. Incluso más alta que la que subí hace unos días. Casi 100 metros más alta. O sea que seguramente me espera nieve. Y se acerca mal tiempo. Se acerca una ventisca. Por lo que creo que hoy, en vez de quedarme a dormir aquí en el pueblo, lo que voy a hacer es ya empezar a subir un poquito. Nada, un poquito. Porque, insisto, ya se está poniendo el sol. Ya en principio está puesto. Aunque con este tiempo es bastante difícil de ver. Que vosotros no lo veis. Pero vaya, está todo nublado. Entonces voy a intentar subir hoy un poquito. Dormir un poquito ya en la montaña. Para mañana empezar muy pronto a intentar superar este puerto de montaña. Que será complicado, que será complejo. Y que, insisto, debo intentar superar en un solo día. Porque al día siguiente ya llegan las ventiscas en esas cotas. Y por lo tanto no quiero estar allí. Porque además van a ser varios días de ventisca. Y correría el riesgo de quedarme atrapado allí en medio de la ventisca durante varios días. Y es algo que quiero habitar a toda costa. Busco por la ciudad si hay algún posible sitio para acampar protegido de la lluvia. Pero nada me convence. Cuando dejan de caer gotas del cielo me adentro en la montaña. Tras unos pocos kilómetros decido montar campamento. Sin tienda, como sabéis, porque se me rompió en la alta montaña. Bueno, pues así queda lo que he montado. Como buenamente he podido. Es lo mejor que he podido conseguir. Tengo por aquí la carpa de la tienda. Cubriéndola en parte de la estirilla. Y lo que acaba aquí, sin estar cubierto, pues le he puesto la chaqueta. Para poner algo. A ver, sencillamente espero que no llueva. Porque si llueve me voy a mojar. Pero es lo mejor que he podido conseguir teniendo en cuenta lo que tengo. No. No. A dormir. No. No. Hay un cambio de planes. Estoy desmontando rápidamente porque hay algunos animales rondando por aquí y ya me habían avisado de que hay algunos un poco peligrosos y de hecho creo que lo que hay por aquí ahora mismo son lobos por los ruidos que he escuchado es bastante obvio que es lo único que puede ser y además los perros se han vuelto locos, yo creo que ya no están aquí creo que se han ido, pero bueno no me voy a quedar aquí voy a ir al pueblo y a acampar allí bueno, vaya susto ya estoy en el pueblo no creo que hubiera pasado nada, pero bueno después de este susto no me podía quedar allí este bahía es prácticamente punto de dormirme cuando de repente he escuchado el típico ruido de las ramas romperse en el suelo por la pisada de algún animal hasta aquí todo más o menos normal eso me pasa prácticamente cada noche pero el ruidito que ha hecho al respirar el animal en ese momento escuché de uno y ya me ha hecho ver que muy probablemente era un lobo y entonces lo que he hecho ha sido iluminar mi linterna y agarrar un palo que es la única arma que tengo y cuando he encendido la linterna y he hecho un poco de ruido ya se ha ido corriendo y vaya el ruido era inconfusible no se me ocurre ningún otro animal que pueda ser la verdad de los que hay aquí en el Líbano pero bueno mira por si acaso más vale prevenir que curar me he venido al pueblo aquí hay un pequeño parque y dormiré aquí tranquilamente sin tener que estar pensando que a lo mejor me convierto en la cena de algún animal venga a montar campamento otra vez ahora también os digo que me va a costar dormirme porque estoy con la adrenalina a tope y y el miedo de ese momento venga a ver si puedo dormir increíble justo ahora empieza a llover con bastante fuerza justo ahora que acabo de llegar sé que en cierto modo los lobos incluso me han echado un cable echándome de ahí de la montaña increíble las cosas que tienen los viajes increíble venga ha llegado el momento a subir la montaña buenos días he empezado ya la jornada de hoy estoy a pocos metros de donde ayer me pegó el susto que voy a desayunar importante tener energía hoy que se llene un día duro puede que el más duro hasta la fecha hoy por suerte la previsión del tiempo es buena frío pero es un mal tiempo pero a partir de mañana la cosa se complica mucho viene una semana intensa de tormentas y de arriba ventisgas que probablemente tendré que evitar de alguna manera primero superando esto muy importante esto va a ser justo lo que mi cuerpo necesita proteína que estos días estoy quemando muchísimas calorías pues vaya bocata me voy a meter no sé ni si va a cerrar el pan tengo que conseguir aceite de oliva y sal porque esto con aceite de oliva y sal estaría incluso más bueno me pongo en marcha empieza una gran gran subida durante el fatigoso extenso recuerdo el susto de ayer en mi vida me he encontrado muchos animales salvajes acampando pero nunca antes mi cuerpo había reaccionado de esa manera me pedía que me fuera de allí inmediatamente fue algo visceral supongo que así es como reacciona el cuerpo en su estado más primitivo cuando se encuentra un gran depredador y por cierto más tarde un guarda forestal me confirmará que efectivamente se trata de lobos concretamente lobos grises que habitan en estas montañas o también podrían ser llenas aunque con mucha menos probabilidad no tardo en encontrarme nieve tal y como me temía soy la primera persona en pasar por aquí en temporada de invierno primavera no hay pasos que seguir encima de la nieve o sea que como en la otra ocasión en la otra montaña voy a tener que orientarme solo con el GPS y con la vista porque lo que es un camino o indicaciones no hay absolutamente nada hay pisadas de jabalí eso sí aquí y aquí son gigantes de aquí los jabalí mucho más grandes que en Europa aquí se ve bastante bien pisada me preocupa un poquito que si a 1500 metros ya hay tanta nieve tengo que subir hasta los 1800 arriba será probablemente completamente nevado el paisaje eso sí cada vez es más bonito de repente entro en un bosque de cedros mirad que cedro es el más grande que he visto nunca una pasada se complica bastante la cosa en principio el GPS me dice que tengo que seguir por aquí no sé si se aprecia en la cámara pero ahora tranquilamente un metro de nieve y además lo complicado es la forma que tiene la nieve si os fijáis hace aquí como una barriga muy grande parece que nieve bastante dura porque aquí seguramente pocas veces toca el sol y lo veo muy complicado la verdad creo que aquí se está complicando muchísimo ya el camino pero bueno vamos a ello que para eso hemos venido voy a ver si hay algún otro posible camino nada no hay más opción o por allí o dar media vuelta creo que por lo menos voy a intentarlo sin ser consciente de ello aún esta decisión me va a complicar mucho mucho la vida y vosotros ¿qué haríais o qué creéis que pasará? contadme en los comentarios yo de momento voy a intentarlo desearme suerte os cuento la semana que viene menudo lío nos vemos en los comentarios